Bueno, hablando de estas medidas y de pasar la realidad y etcétera, etcétera, hay muchas medidas de tono fiscal o impositivo relacionadas con estos dos grandes instrumentos que son el DNU y la ley ómnibus. Para charlar de eso tenemos en línea a Fernanda Layún, que es abogada especialista en Derecho Tributario. Hola Fernanda, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queriendo... Primero aclaro que soy contadora, no abogada. Ah, acá me hace señal, acá tengo, filmalo. Soy tributarista, pero desde el lado del contador, no del abogado. Filmalo mi productor, conductor, que me hace carita de pobrecito, de perro mojado, me dice perdón, perdón, pero él me hizo caer. Mire si usted va a presa ahora por mi culpa. No, por eso lo quería que nadie te dice que me arrojo un título que no tengo. Claro, contadora, contadora. Bueno, ¿qué hay que... esté bueno en charlar, ya lo sé, pero te tiro la pelota a vos, que esté bueno en charlar contigo en estos superpaquetes normativos de Javier Milei? Sí, en tema tributario la verdad que nos tocó un paquete no tan extenso, pero sí variado. Tenemos de todo, tenemos una propuesta de moratoria. Moratoria quiere decir cuando te dejan pagar tus deudas, en este caso a las cosas que se te juntaron como deuda el 30 de noviembre y las puedes pagar en cuotas. Claro. Y además, si pagás de contado, te perdonan el 50% de los intereses. Si pagás en cuotas y te adherís muy rápido, te perdonan el 30% de los intereses. Y si no, al final tenés un perdón del 10%, pero bueno, te perdonan las multas. Son esos regímenes que aparecen vuelta a vuelta de los que Abad era un amigo prácticamente. Ayer hablaba con un amigo, Lacha, Gustavo Lázari, y me decía... Ah, fue compañero mío de la facultad. Ah, ¿en serio? Después me decís si se copiaba o todo eso para poder cargarlo. No, super estudios inteligentes. Sí, sí que lo es. Y me decía, Nico, no, porque, como es que dice él, las moratorias no sirven si no van acompañadas de una reforma tributaria que nos alivie la carga impositiva. Porque, al fin y al cabo, él está perdonando a quienes no quisieron o no pudieron que van a seguir sin querer y sin poder de acá en adelante. Sí, y aparte es un ejercicio de otra vez hay una moratoria, entonces siempre el ganador es el que no paga. Claro. O el que paga tarde, el que paga cuando aparecen muchos beneficios. Entonces, cada vez que aparece un nuevo gobierno, viene una moratoria nueva, entonces, bueno, lo que estás dando como mensaje de incentivo es a no pagar, esperar que venga la moratoria. Claro, claro que sí. Entonces, hay cosas que no es que no se pueden pagar porque no puedes estar sin pagar el IVA ni las cargas sociales, pero bueno, si te mandaste algún macarón con el IVA o disimulaste alguna parte que te daba pagar o algo así, bueno, siempre terminás beneficiado. Claro. Así que eso, bueno, es una moratoria, pero, está bien, el gobierno necesita plata, ¿no? Es recaudatoria, ¿no? Es claramente recaudatoria. Es recaudatoria, sí, 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 sí. Después tenemos una propuesta de blanqueo. Sí. Interesante. Interesante, sí. Y interesante porque, por ejemplo, vos podés lanzar el dinero en efectivo, lo podés depositar en una cuenta bancaria, los bancos van a abrir una cuenta especial, como ves, cada vez se pasa en otros regímenes, pero si vos nunca lo retirás en efectivo y lo tenés a tu nombre invertido en títulos que ellos te van a decir cuáles son, hasta el 2026 no vas a pagar un peso por ese blanqueo, es gratis. Ajá. O sea, la idea está en el colchón, agarrás, tenés 200.000 dólares, lo ponés en el banco, bueno, o pesos, ¿no? Lo ponés en el banco y esa plata, si la dejás hasta el 2026 a tu nombre, es gratis. Entonces, ¿para qué la quiere? Nunca la puede sacar. Ahí ayudame a entender. ¿Para qué la quiere la plata? Si Javier Milei es muy de, hagan inversiones, muevan la economía, y quiere que la deje estacionada. No, pero la podés invertir en títulos financieros. Ajá, claro, él me va a decir en qué invertirla, esa es la clave. Claro, entonces se asegura como, bueno, está bien, te dejas lanzarla gratis, al cambio que la inviertas en los títulos del gobierno, no, la dejes ahí, muerta, digamos. Mirá que dirigista, pero bueno, claro, es que traigas plata que no estaba en el sistema y la pongas donde yo la necesito. Exactamente, pero bueno, a costos cero, con lo cual, bueno, es el precio de que... Diríjime que me gusta, claro, sí, sí, está bien. Diríjime que me gusta. Sí, claro. Si no, también la podés depositar y sumar otros bienes, cualquier otro bien que vos quieras blanquear y pagás el 5% y te entras en la primera tanda, ¿no es cierto? Así es. Ese es el costo del blanqueo. Y la plata que traes para el blanqueo no paga. Con lo cual, yo creo que un blanqueo va a tener un nivel de adhesión importante por esa parte del efectivo. Los primeros 100.000 dólares son gratis. O sea, en cualquier caso, los primeros 100.000 que blanquean son gratis. No es esperable el nivel de blanqueo como el de Macri. Pero va a tener una cierta cosa venida de Estados Unidos por el intercambio de información de Estados Unidos, que en septiembre próximo empieza a llegar la información. Y entonces yo creo que va a tener alguna adhesión. No sé, pero los 100.000 adhesiones que vinieron, no. Que se declararon. Que se declararon, tal cual. ¿Y eso por qué genera menos confianza, Miley, que Macri, a pesar de ser más promercado que Macri? No, no. Yo, cuando fue el de Macri, él estaba muy apoyado en los intercambios de información que empezaron a ser efectivos con todo el mundo. Bueno, prácticamente los países europeos, menos con Estados Unidos. El que creo que Estados Unidos es en un régimen que está sustituyendo a la renta, que genera una retención de ganancias, tampoco es que todo ni tan. Pero bueno, Estados Unidos está camino a un régimen que está siendo más parecido a nosotros. Ahora, él decía que tenés, que tenés, que tenés, que tenés, que tenés, que tenés en Miami, y que tenés que informar directores, socios, un domicilio nuevo. Empiezan a poner más pesadas en cuanto a información. Y esa información a la corta o a la larga se va a cruzar con Argentina. Claro. Entonces, eso creo que es lo que va, es la parte del planteo que va a estar. Ok. Es más el miedo que la confianza. Está perfecto. Sí. Moratoria blanqueo y después tenemos bienes personales. Bienes personales, eso quería, sí. Que ellos proponen, por un lado, que el impuesto desaparezca en el 2027 e ir bajando la tasa, que hoy es una tasa de 1,25 para las cosas en el país y 2,50 en el exterior, de máximo, ¿no? Y lo que proponen es unificar todas las tasas y van bajando del 1,25 a 1,075 hasta llegar al 2027. Y además, un régimen especial que está bueno, que es pagar el impuesto sobre los bienes personales por anticipado de los próximos 5 años. Es decir, vos calculás tu impuesto sobre el 2023, lo multiplicás por 5 y lo ingresás este año. ¿A qué tasa? Al 0,75%. Para los bienes en el país y para los bienes en el exterior. Ah, claro. Y con eso te garantizan estabilidad fiscal, hay que leer como sale el definitivo, y entonces vos ya no vas a pagar, se supone que no vas a pagar nunca más bienes personales sin mi ley, se renueva y seguimos en la senda del liberalismo, digamos. Claro. Bueno, claro, depende de eso, ¿no? Estas promesas que exceden el propio mandato, qué sé yo. Sí, tenés 4 años de él, al 0,75, si sos una persona que piensa que va a incrementar su patrimonio, o sea, que se va a comprar, vas a ahorrar más de lo que sea, plata o inmuebles, o lo que sea, para mí te conviene, que vos esperás que el dólar evolucione más allá de una tasa normal, como lo que trae Caballo, que dice que el año que viene va a estar a 1.800, y eso te conviene. Ok, ok, perfecto, lo tomo. Fernanda, te agradezco muchísimo por la charla, que tengo la tanda encima, si no hubiera seguido un rato más. Dale. Y en cualquier momento, ya Dios mediante el próximo año, volvemos a charlar, ¿te parece? Con todo gusto, por supuesto. Que tengas un lindo 20-24. Igualmente, feliz año. Chau, chau. Es Fernanda Layún, que es contadora, especialista en impuestos.